Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia encima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, ello cambia no es extraño, cambia, todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque este cause daño, y así como todo cambia, ello cambia no es extraño, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia.